Mirá, mirá esto, mirá, todo retro, ya tenés la moto, te faltan solamente los accesorios, vení acá y te compras todo, mirá, tenés la botita, tenés las camperas, tenés guantes, tenés, para el otro lado tenés la línea mujer allá, a ver si se suscriben a mi canal de YouTube, porque veo que muchos están viendo mis videos y no se suscriben, tenés de todos los gustos, esa me encantó, me compré una Royal, me compré una Triumis, salgo con esta o con esta, ¿cómo la ves?